...que están aquí presentes, si gustan, les cedo la palabra aquí a Luis Carlos. Bueno, primero, ¿cómo se les da apoyar? ¿A qué acuerdo llega? Llegamos al acuerdo de tener una mesa de diálogo con todos los órdenes de gobierno, a nivel federal, estatal y municipal, y todos los programas de desarrollo. ¿Cuál es el acuerdo? El acuerdo es lograr lo que todavía no se ha podido concretar al 100% en la Sierra Tarumara, ya que es importante para nosotros, como gobierno federal, el trato de ellos, porque no puede haber un gobierno que haya un trato igual entre desiguales, y menos en los pueblos originarios, que son sumamente importantes para el estado de Chihuahua. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces no hay esa sinergia ni esa sincronía para empujar todos la misma piedra, para sacar a cabo todos estos proyectos. Entonces, el acuerdo es ese, llegar ahí, estar ahí en las mesas de diálogo y que manden gente que pueda tomar decisiones en esa mesa, porque en esa mesa se tienen que lograr los acuerdos que se van a generar para poder responder. El gobierno federal está con toda la mejor disposición de responderles, como se ha hecho ya en otras ocasiones, pero hasta donde nos alcanza a nosotros. Entonces, sí queremos que en esa mesa de trabajo sí estén las personas que puedan tomar decisiones. Es fundamental eso, para poderle dar seguimiento a esto. ¿Y va a ser ahí en la sierra? En la sierra, con todos los gobernadores indígenas, ahí vamos a tener la mesa de diálogo, vamos a ver por qué y qué es lo que está pasando. Son varias situaciones, varios problemas que se han dado en todos los niveles, pero nuestro trabajo es solucionar, para eso estamos aquí. ¿Y para cuándo sería la solución? La reunión está programada en cuanto nos pasen aquí la pauta los gobernadores, que ellos son los que se van a poner de acuerdo, porque el gobierno está para ir a atenderlos a ellos, no para que ellos vengan y nos atiendan a nosotros. Nosotros tenemos que ir a donde ellos nos digan, y estamos abiertos a eso. ¿Con lo que pasó el día de hoy, se tiene un rompimiento con el Estado? No, de hecho no se tiene un rompimiento, nomás se está dejando claro lo que pasó. Como les comento otra vez y se los vuelvo a reiterar, los estamos invitando a que nos apoyen, porque esto no es de nosotros, nosotros estamos para ellos, para ayudarlos, nosotros estamos ellos, y por eso nos llamamos servidores públicos, partiendo de ahí, para servirlos a ellos, para eso, y más que nada a ellos, que son de los pueblos originarios. Entonces, nosotros estamos abiertos a atenderlos totalmente, como quedamos ayer, necesitamos organizarnos, que es lo que más nos falta con tus gobernadores indígenas, y en verdad ir a atenderlos. Andar quemaditos, así como ando yo, mira, así. Así tenemos que andar. ¿Por qué? Porque tenemos que andar caminando, no sentados en los escritorios como se acostumbraba. Eso es lo que queremos. Por eso los estamos invitando, de veras, se los pedimos, por favor, que acudan a esa mesa, para poder tomar acuerdos y tomar decisiones. Aldo. Bueno, mi nombre es Aldo Loya Morales, yo como representante de la comunidad tarumara, le agradezco a la disposición del gobierno federal de comprometerse a juntar a los tres niveles de gobierno para...